Este segmento del amor de las madres hacia su hijo lo voy a redondear con el signo de Géminis. El signo de Géminis es como la columna del témbolo. Cuando ustedes ven los signos que están justo detrás mío, allí está el símbolo de Géminis. Dos columnas y el universo y la tierra. Las dos columnas que tiene el símbolo de Géminis justo detrás de mí son las dos columnas que marcan mente y corazón. Así debes estar bien plantada cuando eres madre y Géminis. Pero la curva de arriba del signo de Géminis representa el cielo. Esas dos columnas sostienen al universo pero están firmemente plantadas en tierra. De manera que la maternidad para la Géminiana es un desafío de confianza, fe en el universo y en el plan que Dios tiene para mí, pero con los pies bien puestos en tierra. La mujer Géminis puede ser totalmente ligera y la y adaptativa, pero cuando se convierte en madre, echa raíces. Unas raíces que están llamadas a dar flor, llamadas a florecer, llamadas a engalanar el universo con una flor que es tu hijo. Y para eso hay que estar firmemente anclado en tierra. De manera que si hay un hecho en la vida de la Géminiana que la convierte en una persona de raíces, es la maternidad. De manera que si tú eres pareja de una Géminis, va a cambiar cuando sea madre. Y eso no lo podrás evitar.